Hola hermanos, buenas noches, bendiciones para todos, Cristo libera, bendiciones a todos los ministros. Pues, mi respuesta para quienes califican para ser liberados y sanados, mi respuesta es principalmente los cristianos, podemos ser libres y sanos. Uno cristiano no puede ser libre, primeramente tiene que aceptar a nuestro Señor como único y suficiente Salvador, a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Y así ya puede ser, ya califica, ¿verdad? Principalmente pues tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Señor Jesucristo, perdonar a que nos ofenden, confesar nuestras faltas, nuestros pecados. Y si no recordamos algún pecado, pedirle al Espíritu Santo que nos revele para poder sacar todo lo malo. Pedir perdón, no practicar el pecado, estar a cuentas con el Señor, orar, ayunar, leer la palabra, estar en santidad, no practicar el pecado. También principalmente tenemos que creer que tenemos demonios, porque si no creemos y dudamos, los demonios no se van, se quedan ahí, por la falta de fe y la incredulidad, la duda. Y pues también tenemos que llenar el cuestionario de preguntas y respuestas, para ver que posibles puertas están abiertas ahí, para así poderles quitar los derechos a los demonios, echarlos fuera en el nombre de Jesucristo. Y así poder poder quedar libres y sanos, para honra y gloria de mi Señor Jesús. Y pues no practicar el pecado, no estar en pecado, estar en comunión, creer que podemos ser libres, que el Señor lo va a hacer y ponernos en sus manos. Dios les bendiga hermanos, esta es mi respuesta, saludos a todos, Cristo libera, a todo el grupo, Ministerio Internacional, Cristo libera, Dios les bendiga.